... Muy buenas tardes, un placer volvernos a encontrar en nuestro espacio... ...que como siempre dedicamos a nuestro maravilloso mundo del deporte... ...y volvemos al Bosque de los Leñadores... ...presenciamos el último entrenamiento antes de partir a tierras camagüeyanas... ...para enfrentar la continuidad de los play-offs de cuartos de finales... ...frente a las Avispas de Santiago de Cuba. Me siento en perfectas condiciones para enfrentar este play-off... ...tratar de remontar que tenemos una derrota ya... ...pero ya se nos incluye nuestro primer lanzador, Carlos Juan Vieira... ...el estado de ánimo del equipo es de salir a ganar juego a juego... ...aquí no se piensa en otra cosa que ganar y pasar a la otra fase... ...tratar de llegar lo más posible a la base para ver si hacemos carrera... ...ya que el equipo de Santiago también es un equipo ofensivo. Los tres días iniciales eran para diagnosticar cómo venían los muchachos... ...para enfrentar el entrenamiento y los posibles ajustes que se iban a hacer... ...hasta este minuto los objetivos que teníamos propuestos... ...para estos días de preparación se han ido cumpliendo... ...los muchachos se ven en un estado físico, físico-técnico muy bien... ...incluyendo la actitud mental que se ven con una motivación bastante elevada... ...en pos de alcanzar el objetivo competitivo que tenemos previsto. Esta semana se han hecho muchos trabajos de equipo, ¿no?... ...o sea, hemos realizado trilles defensivos... ...incluyendo los lanzadores para de esa manera puedan realizar las asistencias... ...de acuerdo a los tiros que se realizan dentro de la jugada o las variantes de jugada... ...hemos hecho práctica de bateo frente a pitcher... ...o sea, cumpliendo un objetivo para que los bateadores alcancen el tiempo... ...que en algún momento se pierde por no estar efectuando juegos competitivos... ...y también hemos realizado juegos modificados... ...o sea, con tareas fundamentales para que ellos, los bateadores sobre todo... ...den solución táctica a todas las situaciones que se les puedan presentar. Consideramos que los muchachos están bien... ...creo que ahora mismo, como está viéndose en imágenes, estamos realizando un juego... ...y los muchachos se les está viendo pegando muy bien a la bola... ...o sea, la calidad de las conexiones están bastante aceptables... ...en el caso de los lanzadores se ven con una buena velocidad... ...y control de los lanzamientos... ...y la defensa haciendo, digamos, el trabajo que queremos que haga... ...para enfrentar nuevamente a los anteriores. Hacemos una pausa en el último entrenamiento de los lechadores rumbo a los play-offs... ...de la pelota cubana... ...para conocer sobre las actividades que se estuvieron realizando esta semana... ...en la Dirección Provincial de Deportes aquí en Las Tunas... ...en saludo al 60 aniversario de la creación del Instituto Nacional de Deportes... ...Educación Física y Recreación. Tras el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959... ...el Gobierno Popular cedió la tarea de impulsar el deporte. El 13 de enero se designa el capitán del ejército rebelde Felipe Guerra Matos... ...al frente de la Dirección General de Deportes... ...con sede en el Coliseo de la Ciudad Deportiva en La Habana... ...la cual es oficializada por ley el 24 de diciembre del propio año... ...y adscrita al Ministerio de Educación. El 23 de febrero de 1961 se crea el INDER... ...amparado por la Ley 936... ...que desde entonces fue el encargado institucionalmente... ...de organizar toda la vida deportiva del país. En marzo de 1962 la nueva institución dicta una resolución... ...que prohíbe el profesionalismo en cualquier deporte practicado en la isla... ...con el objetivo de fomentar la práctica sana... ...y eliminar cualquier mercantilismo en esta actividad. La creación del régimen de participación deportiva... ...fue la base organizativa fundamental del nuevo movimiento deportivo cubano. Sus características únicas permitieron que cientos de miles de personas... ...se incorporaran a la práctica del deporte. El Estado cubano gestó un sistema de financiamiento del deporte... ...paralelo a los principios, necesidades y posibilidades... ...para garantizar el cumplimiento y ejercicio del derecho al deporte... ...refrendado en la Constitución de la República de Cuba de 1976. En estos 60 años de victorias del deporte cubano en los diferentes escenarios competitivos... ...han estado los resultados de tuneros... ...que han puesto el nombre de la provincia y de Cuba bien en alto. Por eso en esta fecha de celebración recordamos al tricampeón olímpico Teófilo Stevenson... ...boxeador que escribió en la historia del deporte revolucionario... ...en estos 60 años que cumple el INDER en Cuba. Felicidades en estos 60 años a todos los integrantes del movimiento deportivo en Cuba... ...y en el Balcón Oriental. Recordando el 60 aniversario de la creación del Instituto Nacional de Deportes... ...Educación Física y Recreación INDER... ...los trabajadores del deporte en las Tunas se reunieron para homenajear su entidad. En el encuentro reconocieron a Amado Ayala Torres, Rolando Zahín y Arturo Sánchez Vidal... ...con la medalla Rafael María de Mendive por prestarle más de 25 años a la entidad. Ex-directores del deporte en el territorio intercambiaron con los presentes. Para nosotros fue una gran responsabilidad asumir la dirección provincial de deporte... ...que bueno nos convirtió, o a mí me convirtió en la primera mujer que dirige en Cuba... ...una dirección provincial en el sistema. Nosotros tuvimos en lo individual y en lo colectivo, pero para resumirlo en un solo hecho... ...la provincia cuando se emulaba, se desarrollaba la emulación 26 de julio... ...se alcanzó un séptimo lugar de manera integral... ...que hasta ese momento era el mejor resultado que se obtenía. Las glorias del deporte tunero Yamila Flor, Tatiana Rodríguez, Rolando Medina y Pablo Civil... ...recibieron el sello 60 aniversario. La Central de Trabajadores de Cuba, los CDR y la Unión de Jóvenes Comunistas... ...reconocieron al deporte en el Balcón del Oriente Cubano. Creo que el momento más importante vivido por el pueblo de las Tunas... ...ha sido el triunfo de los leñadores en la Serie 58. Creo que ese ha sido el logro más importante que he tenido en mi carrera aquí como director del organismo. Con este pequeño encuentro se recordó en las Tunas el 60 aniversario de la creación del Inder... ...a cumplirse este 23 de febrero. Voy a conversar con el entrenador de bateo, Abeisi Pantoja. Abeisi, buenas tardes. Buenas tardes. El equipo de las Tunas se llama los leñadores por esa feroz ofensiva que ha tenido durante años. ¿Cómo se ha preparado en estos últimos días para enfrentar al equipo de Santiago en los play-offs? En estos últimos días nosotros nos hemos basado principalmente en las deficiencias que tuvimos... ...en los encuentros con Santiago de Cuba y hacia ahí hemos dirigido la ofensiva... ...con volúmenes bajos pero sí precisos a los próximos encuentros que Santiago de Cuba... ...siempre teniendo en cuenta el picheo que nos hicieron en los juegos anteriores. Los tres atletas que resultaron positivos a la COVID-19 son tres atletas de... ...son pilares importantes a la ofensiva dentro del plantel. ¿Han tenido una preparación diferenciada? Sí, han tenido una preparación diferenciada. Ya viste, ya se incorpora de la Cruz. De la Cruz, aunque estaba aislado, si nosotros le dimos a los vates que nosotros trabajamos aquí... ...le dimos orientación a la cantidad de suines y él en su habitación estaba haciendo... ...haciendo algunos ajustes de suines para cuando llegara aquí en este momento... ...ya tuviera algún trabajo ya adelantado. ... Música ¿Cree que puedan contar con esa misma feroz ofensiva frente al equipo de Santiago en estos partidos y que sea la clave del éxito? Sí, mira, nosotros sí sabemos que la clave del éxito son dos factores fundamentales, que un pichón que sea capaz de aguantar en la ofensiva de Santiago y que la ofensiva de nosotros sea capaz de producir, no en cantidad de trabas, sino en cantidad de carreras que a la postre es la que da la victoria. ¿Habrá algún cambio dentro de la alineación que siempre estuvimos acostumbrados a ver para este primer partido? No, 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 la alineación va a ser la última que jugamos, solamente que estamos preparando son bateadores emergentes para que si hacen falta en un momento dado vengan a cumplir esa función. Música Y de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa a lo deportivo. Estuvimos compartiendo el último entrenamiento de los leñadores en el Estadio Julio Antonio Bella antes de partir a tierras camagüeyanas para enfrentar a las avispas de Santiago de Cuba. Carlos Juan Viera, anunciado por Pablo Civil para este primer partido el domingo, y Uriel Rodríguez, si hace falta el zurdo, vendrá de relevo, si no, abrirá el tercer juego. Santiago con una diferencia porque ganó el primer desafío y las tunas buscan emparejar las acciones. Recuerden que este playoff es de 5 al mejor de 3. Así, estamos poniendo punto final la próxima semana. Volveremos con la actualidad del acontecer deportivo en el Balcón del Oriente Cubano y el accionar de los leñadores en los playoff frente a Santiago de Cuba. Música Música